Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo de estar aquí con nosotros. El día de hoy Ismael Almada, que es nuestro BDM para México, estará también acompañándonos. Yo soy Juan Antonio Castro, soy el Country Manager para Biboteca acá en México y hoy platicaremos sobre nuestras soluciones de centros de datos que tenemos disponibles en Bibotec para sus usuarios finales, para sus proyectos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicarles un poquito sobre nosotros, quién es Bibotec. Va a ser una presentación, siempre es importante para los que aún todavía no nos conocen y para los que nos conocen, pues reafirmar que están tratando con una empresa global y premium a nivel de seguridad electrónica. Nuestras operaciones globales, nuestras diferencias en el mercado y con las cuales ustedes pueden hacer excelentes proyectos con sus usuarios finales. Y también, pues el tema del día de hoy, que es mantener los datos privados seguros. Bibotec es una empresa de origen taiwanés que fue creada en el año 2000. Inició con un capital social de 6 millones de dólares, 26 millones de dólares, perdón. Y actualmente salió a la venta en el año 2000, en el año 2016 como empresa pública. Y actualmente somos más de 1,100 bibliotecas en todo el mundo. Nuestro corporativo y fábrica está en Taipei, Taiwán. Somos una empresa 100% taiwanesa con presencia a nivel mundial. Y a partir del año 2017 somos parte de Delta Group. Delta Group es un monstruo taiwanés con robustez financiera. 40 o 50% mucho más grande que un Siemens o que un Schneider Electric. Está muy enfocado a temas de energía. Actualmente es el principal proveedor de cargadores para Tesla. Y también para todo el tema de automotiva en Tesla. Tenemos operaciones globales. Nosotros como Bibotec, que somos parte de Delta en el área de Building Automation. Y bueno, pues tenemos nosotros oficinas regionales, tanto en Estados Unidos, acá en México, en Polanco, para toda Latinoamérica. Tenemos presencia en la India, en Japón y en Holanda, donde tenemos allá las oficinas regionales para Europa. Tenemos más de 180 distribuidores para atacar más de 120 países en todo el mundo. Con Adices vemos todo lo que es México, Centro y Sudamérica. Así que si ustedes tienen proyectos tanto en estas zonas, por favor acérquense con su ejecutivo de Adices. Y en conjunto podemos apoyarlos para los proyectos, para la distribución en cada uno de estos países. Tenemos más de 100 partners con los cuales tenemos interoperabilidad. Somos una marca interoperable. Y bueno, pues llevamos más de 8 años dentro del top 16 de las 50 empresas de seguridad más importantes a nivel global. Nuestras diferencias. Somos una marca enfocada al tema de la innovación. Gran parte de nuestras utilidades son reinvertidas en temas de innovación, en temas de patentes. Tenemos muchísimas patentes ya de VivoTech. Muchos de las soluciones o diferenciales que ven nosotros 6 o 7 años después las empiezan a ver en otras marcas. Somos una marca enfocada al tema de la producción y la calidad. Iniciamos en el año 2000 con marca propia y a la par como marca OEM de las marcas premium del mercado. Seguimos generando OEMs para marcas premium, pero también hacemos nuestra propia marca y tenemos grandes ventajas competitivas. Por eso es que nos hace tener una relación costo-beneficio muy alta, ya que tenemos muy bajos índices de garantías. Mejoramos la seguridad y tenemos diferenciales para brindarles confiabilidad dentro de la tecnología, como es el tema de Tren Micro en nuestras propias cámaras, que es un tema de ciberseguridad. Somos una marca que está enfocada a la tecnología. Llevamos más de 20 años de experiencia mejorando la calidad. Contamos con analíticos ya embebidos dentro de las cámaras, en donde tenemos el aprendizaje profundo, el deep learning, y tenemos analíticos que corren directamente en la cámara y que, bueno, pues se vuelven plug and play. También contamos con Business Intelligence para soluciones. Somos una marca que ya superó el tema de la confiabilidad del uso de la tecnología. Somos muy confiables en temas de seguridad y ahora ya brindamos información y data para procesos más importantes, como pudiera ser temas de RH, temas de marketing. Entonces, estamos muy enfocados ya a ese tema del uso del internet, de las cosas y la metadata de la información. Ahora ya en los próximos meses también vamos a contar con almacenamiento en la nube completamente de VivoTech. Y bueno, pues desde hace muchos años ya contamos con las integraciones como es con AWS, en donde somos de sus partners principales para, con la interoperabilidad, para jalar nuestras cámaras con grabación en la nube. Estamos buscando siempre el tema de la estandarización y del futuro de la videovigilancia en general. Y bueno, pues estamos trabajando desde hace varios años en una asociación que se llama Open Security Deceptive Alliance, en donde VivoTech es fundador y en donde nosotros buscamos que el futuro de la videovigilancia es que tengas tu cámara, tengas una plataforma en donde puedas descargar analíticos y los embebas directamente en la cámara. Eso es lo que ahora viene en el futuro de la videovigilancia. Nuestro negocio estamos enfocados, sí, por verticales y lo hacemos con el portafolio, que son cámaras fijas, grabadores, software y también tenemos soluciones POE. Tenemos switches capa 2 con funcionalidades de capa 3, administrables para interior, para exterior, para uso industrial, con los cuales ustedes pueden hacer una solución completamente VivoTech. Y estamos muy enfocados a las verticales. ¿A qué verticales estamos enfocados? Estamos enfocados al Building Automation, al Control de Acceso, al Traffic Management, a soluciones de transportación, tanto a bordo como estaciones de pasajeros y también mediante analíticos y Business Intelligence que vamos retroalimentando a suites que pudieran hacer ustedes como integradores. También estamos muy enfocados al tema de industrial, al tema de manufactura. Tenemos, cumplimos con certificaciones NDAJ y apoyamos para las certificaciones y los requerimientos de CityPad para centros logísticos. Tenemos mucho éxito en el norte del país con empresas que se rigen con las normativas estadounidenses y nosotros cumplimos ya que podemos asegurar que nuestros equipos están libres de componentes chinos o son componentes de origen taiwanés o de Estados Unidos. Entonces, eso le da mucha certeza para los cumplimientos y las obligaciones con el gobierno de Estados Unidos. Nuestro servicio, actualmente ofrecemos academia y certificaciones a través del programa de VivoTech Academy. Tenemos varias certificaciones, certificaciones directamente con VivoTech y tenemos cursos que nosotros les ofrecemos a nuestros integradores. Por favor, acérquense con su ejecutivo de cuenta de Adises para que los puedan activar dentro de estas plataformas y nosotros iniciar esta capacitación con ustedes. Contamos con un soporte, un centro de soporte. Tenemos un call center para temas de soporte y preventa. Y además, bueno, pues contamos con un horario de 24-7, ya que tenemos ingenieros acá en México que les dan el soporte. También tenemos ingenieros en Latinoamérica que por la diferencia de horario también los pueden atender. Y con la ventaja de que desde corporativo también tenemos ingenieros de soporte y de preventa para que los ayuden en un horario que es distinto, que es horario de Taiwán. Y por eso es que podemos ofrecer el 24-7. También acá en nuestras oficinas de Polanco pueden visitarnos, traer a sus clientes finales para que nosotros les enseñemos las soluciones que ya tenemos montadas en nuestro Experience Center. Aquí en nuestro Experience Center es más de toca, aprende y juega, porque aquí tenemos todas las soluciones ya funcionando. Y aquí les damos la capacitación y tenemos todas estas funcionalidades y pueden traerlos a sus clientes. Un segundito. El día de hoy vamos a platicarles sobre la seguridad en data centers. El tema de las vulnerabilidades que pudieran existir dentro de los data centers. Un segundito. Y, bueno, pues los impactos que pudieran tener en un tema financiero si es que pudieran ser penetradas la seguridad del data center. Inicialmente, existen en varias etapas para poder llegar al data center. Es la solicitud de acceso de aprobación, el tema de los perímetros, la entrada al edificio. Ya dentro del edificio, la entrada en el interior, en el lobby, el piso del centro de datos y el centro de monitoreo de control. Esos son los niveles para poder acceder a la información dentro de los data centers. Para el tema de solicitud de acceso y de aprobación, es solicitar el acceso antes de llegar al centro de datos, la política de necesidad de acceso, la justificación comercial, los permisos que están limitados a un cierto periodo de tiempo. Y, bueno, pues para el tema del perímetro de la instalación, pues es llegar a un centro de datos, pasar por un punto de acceso definido, ya sean vallas, bloqueos de hormigón, volardos. Eso es lo que nos permite. En la entrada del edificio, obviamente, pues el que un oficial de seguridad verifique los antecedentes o de los accesos o de la información del que llega, las formas de rutina que pudieran tener. Y, bueno, pues ya iniciamos con la videovigilancia en todo el momento. Videovigilancia en los estacionamientos, videovigilancia en los perímetros, que pudieran ser a través de nuestras PTZs o cámaras 180 o 360 grados, o cámaras térmicas, si es que las distancias pudieran ser superiores a los 250 metros. Dentro del interior del edificio, pues obviamente deben de pasar una autentificación de dos factores. La biometría, que a veces es necesaria. Nosotros para este tema de biometría tenemos ya soluciones de reconocimiento facial a través de tablets, que son integrables completamente con el control de acceso, y que son ahora con el tema de COVID, bueno, pudieran ser controles de acceso sin contactos, con capacidad de lectura a través de cubrebocas y a través de una base de datos que pudiéramos generar con listas blancas y listas negras. En el piso del centro de datos, se les pide, ya una vez validada esta información, ingresar al piso, en donde obviamente pasan a través de detección de metales, de cuerpo completo, dispositivos que pudieran acceder al centro de datos, y bueno, pues ahí nosotros también ya contamos con soluciones, o bueno, el administrador de los centros de datos cuenta con soluciones de administración de videovigilancia. También pudiéramos tener videovigilancia dentro de cada uno de los racks de los servidores, y bueno, algo también muy importante que para este punto ya pudiéramos contar con una solución de antitelgating. Esta solución de antitelgating es a través de nuestras cámaras de conteo, que tiene una eficiencia del 98% y que están integradas completamente a un control de acceso, donde el control de acceso a través de ya sea biometría o huella pudiera generar un coin que va directamente a la cámara, la cámara identifica que puede pasar una persona, y que cuando pasa una persona adicional o polizón que no esté validada, y que por la apertura de esta puerta pudiera interferir para entrar, pues nos notifica a través de una alarma. El sexto es la sala de control de monitoreo, en donde nosotros tenemos soluciones de centros de monitoreo para hacer una solución enterprise, en donde nosotros tenemos el software bus, que es muy potente y flexible, y que a través de nuestros grabadores pudiéramos tener un monitoreo, no solamente de un data center o de un piso de data center, sino poderlos tener en diferentes locaciones, y a través de una VPN poder hacer esta conexión con todos los centros de datos. Entonces, a grosso modo, la primera capa es el perímetro, la segunda es la entrada al data center, la tercera es la entrada al edificio, la cuarta capa es el piso de centro de datos, la quinta es áreas de destrucción de datos, que también son muy importantes para asegurar que pudiera haber esta destrucción y que no se extraiga ninguna información física, y la operación y la seguridad. Para la primera capa, nosotros, es que es el tema del perímetro, lo resolvemos a través de nuestras cámaras PTZ, que tenemos ahora ya disponibilidad en México, cámaras PTZ, tanto de 5 como de 2 megapíxeles, son cámaras que ya tienen vinculado el iluminador con el lente, y que nos permite tener un tracking en la noche de hasta 250 metros de distancia, cosa que las otras marcas se quedaron con que, pues bueno, pues tienen ahí la cámara, y en la noche pues se vuelven como bullet, porque nada más tienen hasta 50 metros, porque el IR no es autoajustable a la capacidad de lente. Nuestra solución, bueno, ya llevamos más de 5 años con estas soluciones, y obviamente, pues conforme van cambiando los modelos de nuestras cámaras PTZ, vamos continuando con esta solución, que es muy importante, que es el tema del rastreo en la noche de hasta 250 metros. Ahora también nuestras cámaras ya cuentan con un analítico que nos permite tener la trazabilidad o el tracking, tanto de personas como vehículos, y bueno, pues esto nos ayuda con el tema de las falsas alarmas o que se distraiga el monitorista. También para perímetros, tenemos esta solución de cámaras térmicas, en el cual, bueno, pues tenemos también entradas bidireccionales de audio, las cuales se pudieran conectar ahora a una solución que tenemos de voz IP, en donde, bueno, pues también pudiéramos tener esa solución completa con Bigotech. Son cámaras que nos permite tener la identificación térmica superficial a largas distancias. Como les comentaba, para perímetros ahora también tenemos la solución de voz IP, en donde ya tenemos estas trompetas, que también tienen capacidad de tener una grabación para eventos, incidencias o simulacros. Y que están completamente integrados a nuestro software, a nuestro software y a través de analíticos de Smart VCA, en donde podemos hacer detecciones de zonas, y que cuando una cámara que tenga este analítico, por ejemplo, de intrusión, o el analítico de cruce de línea, o de merodeo pueda detonar las grabaciones necesarias para hacer esta persuasión. Nuestros analíticos de Smart VCA, seguramente ustedes ya los conocen y lo recuerdan, tenemos varios analíticos como es merodeo de personas, cruce de línea, objeto perdido, objeto olvidado, personas corriendo. Y entonces para cada uno de estos analíticos pudiéramos detonar diferentes grabaciones a través de nuestra solución IP. Por ejemplo, aquí reconocemos que es un animal que entra en una zona y pues nos va a generar una notificación y enclavar ahí un evento. También a través de nuestros software bus vamos a poder generar la búsqueda forense a través de analíticos. Para la capa 2, que son las entradas, nosotros contamos con soluciones LPR, que son cámaras con soluciones stop and go, con velocidades hasta 90 kilómetros por hora, en las cuales nosotros, dependiendo de la necesidad y del proceso que estemos viviendo, pues pudiera ser para apertura de barras vehiculares a velocidades no mayores de 20 kilómetros con una cámara bullet, por ejemplo, aquí es la IB9387 LPR, que ya tiene el analítico embebido y que soporta Wigan a través de un módulo Wigan que se pudiera conectar directamente a un control de acceso. También contamos con este tipo de cámaras, que son cámaras en 180 grados, son cámaras que te permite tener una vista plana, tanto para día como para noche, para exteriores, con 15 metros de IR, son muy usadas para temas de accesos y pasillos. También podemos resolverlo a través de estas cámaras, que son unas cámaras de 5 megapíxeles, que tienen el sufijo al final, que son lo que les había comentado, que cuentan con la certificación NDAJ, con 50 metros de IR, con entradas y salidas digitales y que ya tienen también analíticos embebidos, que son estos analíticos que les comenté del Smart VCA. Para áreas de estacionamientos, tenemos las cámaras más robustas, esta es una cámara que le llamamos cámara tipo Wally, es una cámara de 8 megapíxeles, en 180 grados, que también tiene ya la capacidad de tener analíticos para monitoreo en áreas de estacionamientos. Para la tercera capa, que es la del edificio, dentro del perímetro del edificio, podemos contar con cámaras para exteriores, que es esta cámara IB9387HT, que tiene caliente varifocal, es una cámara muy robusta, con capacidad de tener analíticos, con Supraight Night Visibility, cuenta con IP67, con ICA10, cuenta con iluminadores adaptativos, y esta cámara también cuenta con entradas y salidas digitales, podríamos integrarla a un control de acceso, y a través de esta integración, poderla notificar en nuestro software. También es importante comentarles, que nuestro software BAS ya cuenta con integraciones a nivel de software, con control de acceso. Podemos utilizar tanto una cámara tipo bullet de 5 megapíxeles, como una cámara tipo domo de 5 megapíxeles, cámaras para interiores, varifocales, también para el tema de los lobbies, cámaras fisheye, que son la joya de la corona, porque tenemos cámaras de 5, o 6 y 12 megapíxeles, los cuales podemos generar hasta 9 vistas planas, con analíticos a partir de la cámara de 6 megapíxeles, con 20 metros de IR, los analíticos que pudieran ser a través de la suite de Smart VCA, que son con costos adicionales, o con nuestra cámara de 12 megapíxeles, que si bien tiene una mayor profundidad y capacidad de lentes, también cuenta ya con los analíticos ya embebidos dentro de las cámaras. Y con este tipo de cámara podemos generar hasta 3 zonas con aplicación de analíticos, y obviamente la integración con nuestro software BAS. Todas estas soluciones cuentan con un paquete de Smart, perdón, con un paquete de Tren Micro, que es contra intrusiones o fuerzas de ataque bruta, ataques de fuerza bruta de ciberseguridad. Para el tema de videovigilancia de datos y la capa, sí. Perdón, te mandaron una pregunta, disculpe que te interrumpa. Manda preguntar Noel Martínez, que cuándo se usa licenciamiento. Me imagino que se refiere a la cámara que acabas de pasar. El licenciamiento de Smart VCA es cuando ustedes requieren recuperar o tener metadata. Entonces, el licenciamiento sí tiene un costo adicional, que es el Smart VCA, y contamos con nueve analíticos. Es el analítico de detección de rostro, analítico de personas corriendo, de merodeo, analítico de personas, objeto perdido, objeto olvidado, intrusión, cruce de línea, y tracking de personas. Esos son, y por apariencia también, ahora ya vamos a, a partir del próximo mes, vamos a tener el analítico de búsqueda por apariencia. Entonces, esos son los analíticos, esos son un licenciamiento para nuestras cámaras de la gama Supreme, en donde están la serie 89, la serie 87, que tienen esta capacidad de procesamiento para que sean envebidos las analíticos dentro de la misma cámara. No sé, Noé, si alcancé a responder tu duda. Si quieres, voy avanzando, si sube algún otro comentario. Sí, dice que sí, gracias. Yo estoy pendiente de las preguntas. Dale. Muchas gracias, Ismael. Perdón, igual podemos, no sé qué les parece, dejar al final la sección de preguntas para continuar con el tema. Pues mira, Carlita, a veces nos gusta resolverlas debido a los porque luego se pierde como la energía y, pero como también digan. Ok, perfecto. Entonces vamos a responder preguntas. Muchísimas gracias. Para el piso de centro de datos, nosotros, para el tema de exclusas, recomendamos tener una, una ficha, de 6 megapíxeles, que ya les presentamos. Es una cámara con grandes capacidades, con iluminadores independientes. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que esta cámara nos permite tener hasta cuatro zonas de iluminación. Si tuviéramos cerca unos ventanales o este tema de las esclusas que se mete la iluminación del exterior, no opaca la parte posterior a la imagen. Nos permite tener iluminadores independientes. Entonces, si por un lado alguien llega con una lámpara y trata de hacer una incidencia de luz directamente, no se opaca toda la imagen, sino solamente lo hace por partes, regula la intensidad de la luz y con eso no perdemos la eficacia del tema de la imagen. Para temas de exclusas, contamos con esta cámara que es una fisheye para interiores que es empotrable a plafón y que también tenemos la posibilidad de ponerla montaje a muro, pero bueno, pues idealmente estas son para plafón como si fuera una lámpara. Entonces, también aquí como ven, dentro de la imagen, dentro de la esclusa, ahí pudiera estar este tipo de cámaras. También son ideales para temas de elevadores. Aquí hay una pregunta. Ah, perdón. Sí. Juan Carlos pregunta. Nos gustaría tener una lista de cámaras con características de cada una para tener la referencia. ¿En qué casos se requiere utilizar y saber por qué los analísticos requieren un linchamiento si en otras marcas no se requiere? Mira, nosotros, digo, cada marca es independiente. Nosotros tenemos tres niveles de cámaras. Nosotros al final les vamos a hacer llegar un listado de modelos recomendados en donde tenemos esta diferenciación de las diferentes series de cámaras. Tenemos actualmente en VivoTec tres tipos de series. La serie básica, que son cámaras con una excelente calidad de imagen, pero que por precio y por vamos a buscar proyectos donde no necesariamente necesiten analíticos. Son cámaras muy robustas, con excelente calidad de imagen. También recordemos que somos una gama mediana premium. Competimos muy bien contra marcas como Axis, como Bosch, contra Vigilon. Ese es nuestro foco. Sí, existen cámaras de origen chino que tienen analíticos desde cámaras de 20 dólares con carcasas plásticas, pero nosotros no vamos a ese mercado. Nosotros vamos a mercados con especificación mediana y alta para temas de data centers, para temas de gobierno, de industria, que los requerimientos son mayores y que obviamente las garantías son extendidas. Entonces, nosotros atacamos con cámaras de bajo costo, con robustez, pero para poder estar dentro de ese margen de costo, no es necesario ponerle analíticos. Después tenemos la siguiente serie, que es la serie value o de valor, la cual son cámaras igual muy robustas con lentes y con capacidades muy buenas de visualización y que tienen la capacidad de procesar un analítico embebido dentro de la cámara. No olvidemos que los analíticos en Bibotech no son a través de un servidor ni a través de un NBR. Los analíticos son embebidos dentro de la cámara. Entonces, la cámara tiene el procesamiento para tener ese tipo de analíticos y es opcional dependiendo de si el proyecto tiene el potencial económico o el sustento financiero para poderlo hacer. Tú tienes la posibilidad de comprarla con o sin analítico. Entonces, ahí es una gran opción. Y tenemos la gama Supreme, la que es la tope de línea, en donde nuestras cámaras ya por default traen embebido los analíticos. son cámaras súper robustas con grandes diferenciales en la fabricación y en el firmware y en las posibilidades de herramientas para temas de analíticos y ya traen embebidos los analíticos. Igual, todos los analíticos son embebidos en las cámaras. Y si ustedes lo hacen a través de mi software, bueno, pues es natural. Pero también lo pueden hacer a través de software robustos como pudiera ser Milestone, Genetec, y SS, donde ya traemos los analíticos que traen nuestra cámara son transparentes con esos softwares de gran nivel. Entonces, a diferencia de otros en donde el analítico corre en un NBR, pues sí, tienes que comprar su NBR y después cuando sí es un proyecto con Genetec, o es un proyecto robusto que trae Milestone, o no, y SS, pues esos analíticos no te sirven de nada. Entonces, no sé si alcancé a resolver esa duda y si no, pues platicamos un poquito más a fondo. Bueno, le damos y ahorita si continúa la duda, la resolvemos. Entonces, ahorita nosotros estamos proponiendo cámaras de gama media, que es la gama de valor, en donde están la serie 87 y la serie 89. ¿Cómo vamos a diferenciar qué serie es de nuestras cámaras? Bueno, pues un brevario cultural es que para VivoTech las primeras dos letras es el tipo de cámara. Si es una cámara tipo domo, es fixed dom, FD. Si fuera bullet, es IB o IP bullet. Si fuera PTZ, sería SD, que sería speed home. Si fuera una cámara tipo Turrent, sería IT. ¿Qué otro tipo de cámaras tenemos? Si fuera una capa tipo Vox, sería IP. y bueno, la segundo par de números te dice si es para interiores o para exteriores, siendo cámaras para interiores la 91 y cámaras para exteriores el 93. Seguramente algunos de ustedes han visto cámaras 83 o cámaras 81. Son gamas anteriores de hace seis años, más o menos, en donde estábamos en el número 80. Ahorita es el número 93 y 91, son de las últimas generaciones y los últimos dos números es la gama de la cámara, siendo en nuestras gamas básicas la serie 80, 69 y 68. En nuestra gama media, sería la serie 89, 87, 82 y en nuestras gamas Supreme, la gama 91, 92. Entonces, así es como nosotros resolvemos nuestros proyectos. Para el tema del centro de datos, aquí ya nosotros proponemos cámaras mucho mayores, son una gama 92. Esta gama es tope de línea. Esta gama 92 ya tiene un procesador Qualcomm la cámara, en esta ya podemos, tiene la capacidad de tener hasta reconocimiento facial embebido directamente en la cámara. Eso es algo que, bueno, cualquiera que conoce y que sabe hacer o que tiene conocimiento de proyectos de reconocimiento facial, sabe que necesariamente necesitan servidores. Ahora nosotros lo podemos hacer directamente en la cámara con una eficiencia del 98%. Y con analíticos Vivotech. Esto lo hacemos a través de una alianza que tenemos con Cyberlink, que Cyberlink es una empresa hermana de Vivotech, taiwanesa, que tiene grandes capacidades para el tema de reconocimiento facial. Y si ustedes decidieran, y esto es un proyecto, un producto que nosotros ya vendemos casi plug and play, o sea, viene la cámara FD de 8 megapíxeles, le vendemos el licenciamiento de reconocimiento facial y ya, y es todo Vivotech. Si ustedes desearan hacer la integración con otras marcas como ISS, también lo pudiéramos hacer. Estamos en validaciones con ISS para que su paquete ya sea embebido en nuestras cámaras. Para la sala de datos, aquí ya estamos poniendo gamas premium, son cámaras de la serie 91, es una Fisheye, FE, Fisheye, para exterior o para interior de la serie 91, son de 12 megapíxeles, esta cámara ya cuenta con analíticos embebidos. Para, sí, sí, sí. Aquí hay una pregunta de Héctor Reyes, ¿el algoritmo es propietario o es por medio de un tercero? Mira, es de un tercero que es filial de Vivotech, en donde nosotros como Vivotech les damos el soporte a ustedes. Igual para nuestras cámaras de LPR, nosotros damos el soporte como Vivotech de estos analíticos. Son analíticos que nosotros adquirimos directamente con filiales o con empresas hermanas o con empresas que hacemos negocio y nosotros se los ofrecemos. También existe la posibilidad de que ustedes compren directamente en línea en la página de Open Security and Safety Things, donde ustedes ya ahí son analíticos de terceros con validación por parte de nosotros como Vivotech que son integrables con nuestras cámaras. Ahí el soporte es directamente con el tercero. Pero para las soluciones de LPR, para las soluciones de reconocimiento facial que nosotros vendemos directamente a través de Adises con el licenciamiento, nosotros como Vivotech les damos el soporte. para la capa de destrucción de datos que también es muy importante y es un proceso necesario dentro de los centros de datos, nosotros aquí proponemos nuestra cámara de 5 megapíxeles con capacidad de analíticos o nuestra cámara de 8 megapíxeles también con búsquedas y con otros analíticos que pudieran ser a través de terceros. Dentro de estos analíticos de terceros nosotros ya tenemos proyectos en México como son detección de humos, detección de armas, detección de vehículos a bordo que tienen la posibilidad de identificar por ejemplo en buses en estos trenes eléctricos que cable bus no, perdón, trole bus que tienen esta conexión arriba pantógrafo se llama para cuando hay una desconexión nosotros ya hemos puesto cámaras con analíticos de terceros para la identificación de desconexión del pantógrafo y hay más de 140 analíticos actualmente en esta plataforma en la cual ustedes pudieran identificarlos si tienen una cámara de nosotros lo pudieran descargar y también nosotros tenemos una caja de inteligencia la cual si tuvieran cámaras de hipotech de generaciones anteriores o cámaras de terceros con esta caja de inteligencia ustedes entran a esta página de Open Security and Safety Teams descargan el analítico y ya lo pueden conectar a cualquier cámara que ustedes desean no solamente de vivotech sino cámaras de terceros podemos conectar hasta cámaras que estén fuera de OnBeef de marcas chinas a través de RCTP-IP para la última capa que es la capa de operación y de seguridad nosotros proponemos nuestro software BASC 2 que para el cuarto Q de este año vamos a salir con un nuevo software mucho más robusto que es el BASC Plus en el cual es mucho más robusto para tener hasta soluciones de más de mil cámaras actualmente con esta solución de BASC que es costo efectiva podemos tener cientos de cámaras tenemos proyectos en el cual tenemos centralizado más de 400 tiendas a nivel a distancia haciendo una solución Enterprise este software es para proyectos medianos y grandes de 8 hasta cientos de cámaras ideales para centros comerciales edificios de oficinas centros educativos hospitales tiendas de comercio minorista ahí es donde tenemos un gran éxito para almacenes para centros logísticos para centros de distribución donde podemos tener sistemas independientes con monitoreo remoto sistemas distribuidos administrados en forma central usando nuestro software PASMS el cual es gratuito si ustedes tienen nuestros NBR ustedes compran los NBR hagamos un ejemplo muy rápido tienes 7 centros de datos distribuidos en todo el país tienes alrededor de 120 cámaras en cada centro de datos pones uno de nuestros NBR con 128 canales y en tu centro de datos solamente agregas un servidor para hacer el procesamiento y vinculas los 8 o 9 o 10 centros de datos que te van a comunicar a un centro de monitoreo y desde ahí vas a poder ver en raíz en tu software por cada uno de los centros de datos y tener acceso a todas las cámaras eso es lo que nosotros ofrecemos aparte tenemos un software que es el BAS Matrix que te permite hacer una visualización de un matricial para simular un video wall obviamente nuestros costos son súper accesibles en este software tenemos ya varias integraciones tenemos integraciones con entradas y salidas digitales a través de equipos de terceros como pudiera ser Moxas o a través de nuestras cámaras directamente a controles de acceso podemos tener integraciones con puntos de venta o a través de licenciamientos de data magnet integraciones con lecturas de placas para lectura de placa de soluciones stop and go o LP o velocidades hasta 90 kilómetros por hora tenemos ahora ya integraciones de un reconocimiento facial que es propietario de Vivotec en donde tenemos tres soluciones una que es a través de un servidor que te permite tener hasta seis cámaras en un solo servidor con el procesamiento de imagen para tener reconocimiento facial otro que es a través de nuestras tablets que ya te permite tener conexión o integración con controles de acceso para accesos sin contacto y también a través de nuestra cámara que les enseñamos la FD9392 en la cual ya puede correr directamente el analítico dentro de la cámara también tenemos ya actualmente integración con control de acceso físico no son todas las marcas pero ya tenemos Zetaka Soyal y me parece que otras cuatro marcas entonces de las que vende Adises está CDBI y está Zetaka me parece entonces igual si ustedes tienen algún proyecto en donde desean buscar integración con control de acceso y con videovigilancia por favor acérquense con su ejecutivo de cuenta de Adises y con todo gusto nosotros les ayudamos a desarrollar su proyecto tenemos también búsquedas forenses que esto son soluciones de softwares más avanzados con costos mucho más superiores bueno pero nosotros también lo tenemos a través de los analíticos en el cual a través de los analíticos de la suite de SmartVCA podemos hacer estas búsquedas y en tema de segundos poder identificar los eventos por ejemplo de merodeo de cruce de línea de objetos perdidos de objetos olvidados de detecciones de rostros que pudieron haber pasado a manera de resumen bueno pues VAS2 es un panel de información general del sistema podemos generar matrices para video walls evidencia para bloqueos el tema de gestión de ciberseguridad exportación de pruebas a través de las búsquedas forenses corrección de ojos a través de nuestras soluciones de ojo de pez gestión de seguridad con ciberseguridad integración con ANPR con puntos de venta es muy fácil de usar tenemos integración con cámaras de vivotec por supuesto y también con cámaras de terceros no somos una marca interoperable tanto en software como en hardware somos muy fácil de que nos calen software de terceros también es muy sencillo calar cámaras de terceros y hasta si no fueran parte del protocolo ONVIF podemos calarlas aquí la solución es muy sencilla ustedes compran un servidor o un grabador de vivotec en el cual ya trae precargado el licenciamiento y a soporta cámaras de terceros o sea no tienen que comprar licencias adicionales salvo que ustedes tuvieran con una solución de NAS bueno pues ahí sí compran nuestro licenciamiento para jalar cámaras de terceros para búsquedas de eventos de LPR así es como ustedes lo van a ver en su software van a ver la placa y van a ver la relación de que por cuál entrada en qué horario la generación de listas blancas listas negras la identificación este tema es para la identificación de ataques de fuerza bruta o eventos de ciberseguridad que podría ser ataque de fuerza bruta o que la cámara esté en cuarentena o que existió un ciberataque nuestra estructura es muy sencilla esta es una estructura estándar en donde podemos tener varios clientes con visualización tener un centro de monitoreo a distancia a través de nuestro BAS 2 server y tener aplicaciones móviles para el monitoreo esta es una estructura mucho más avanzada en donde tienes varios clientes de manera local pudieras tener un BAS CMS centralizado y soluciones de failover para el tema de grabación y aparte tener un centro de monitoreo y aplicaciones móviles para visualización a través de nuestro BAS 2 podemos tener búsquedas a través de layouts o de e-map en donde si fuera una solución enterprise que ustedes quisieran generar no es que sea enterprise y que tenga un costo adicional sino que ustedes pueden llegar hasta ser la enterprise en donde en una misma ciudad o en un parque logístico obtener varios locaciones funteros y de ahí entrar a cada uno de los NBR para ver cada una de las soluciones búsquedas por miniatura en donde pues esto es a través de una cámara una visualización en ojo de pez pero bueno la gran diferencia que nosotros tenemos en el mercado es que estas soluciones de ojo de pez nosotros podemos ver hasta nueve vistas planas y con un solo stream de video y utilizar un solo canal de grabación a diferencia de otras marcas que ahorita están iniciando en eso y que son novatos necesitan una sola por cada vista plana necesitan un canal de grabación nosotros podemos tener ocho vistas planas con un solo stream de video integración con terceros a través de data magnet que lo podemos hacer por ejemplo para tuvieran alguna otra solución de LPR nosotros la pudiéramos jalar a través de data magnet si es una solución de vivo tech pues ya es nativo también para tema de reconocimiento facial esta integración es a través de data magnet para temas de business intelligent en donde podemos tener mapas de calor control de colas entonces ahí nosotros pudiéramos hacer y también ahora ya tenemos integración con building management system o con el ibms que son softwares de confort lo hacemos a través de delta controls o loite que son empresas hermanas y que estamos buscando en conjunto soluciones de one delta si bien les dije al inicio que somos parte de delta control más bien de delta electronics en donde está delta control y loite que son empresas con mucho prestigio dentro de las soluciones de automatización y también pues para el tema de centro de datos es muy importante el tema de automatización entonces pudiéramos hacerles un proyecto one delta en donde pues a través de delta controls tienen ellos el monitoreo de chillers tienen el monitoreo de umas de unidades paquete y que están ya integradas con nuestras cámaras de conteo y cámaras de video vigilancia entonces pudiéramos tener en su bms el control completo también de software de video vigilancia como les comenté tenemos integración con control de acceso con chillo con soya con pantox con zk y con cdbi actualmente zk y cdbi lo pueden encontrar a través de nuestros amigos de alces también actualmente para módulos pod para centros de datos también nosotros pudiéramos participar si es que ustedes tuvieran algún alguna solución ahí lo pudiéramos hacer estos pods que ya vienen con su extinción con video vigilancia con bueno con supresión con detección de alarma con temas de unidades paquete con un bms pues ahí nosotros pudiéramos participar y también bueno pues pudiéramos hasta ofrecerle las soluciones de detección de humos a través de nuestros analíticos ahí nosotros proponemos la cámara este tipo de cámara que es una cámara que tiene que es ideal para pasillos para para áreas muy pequeñas en donde es una cámara panorámica y te va a permitir con una sola cámara pues ver todo lo que puede pasar en ese pod o con nuestra cámara fisheye que también pues te permite tener una visualización como si tuvieras ocho cámaras distribuidas con una sola y bueno pues a manera de resumen en vivotec contamos con cámaras de red con productos de red poe tanto industriales como soluciones estándar administrables y no administrables contamos con grabadores de red grabadores robustos base windows o base linux sistemas de gestión de video análisis de video a través de nuestros analíticos reconocimiento de placas y reconocimiento facial no sé si se generó alguna alguna duda por ahí Ismael no 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 por ahí alguna solicitud ahorita con lo de detección de humo nos están solicitando que hagamos favor de hacerles llegar una información más específica ya después con calma lo coordino contigo claro que sí dejamos aquí nuestros datos el datos de Ismael Aldama que acaba de incorporarse con nosotros en vivotech es alguien con mucha experiencia dentro del mercado con muchos años seguramente varios ya lo conocen acérquense por favor con Ismael también ahí les dejo nuestros datos los datos de la oficina son los superiores y nuestros teléfonos de contacto están abajo por favor tengan la confianza contestamos muy rápido estamos a distancia de un whatsapp por favor háganos partícipes de sus proyectos tengan la confianza de que los vamos a apoyar con todo el equipo de vivotech obviamente también nuestras nuestros amigos de adices tienen gente muy bien capacitada en vivotech tenemos una gran tracción para ofrecer los productos tenemos más de 2 millones de dólares disponibles en producto acá en México no tenemos problemas nosotros de disponibilidad de los equipos ya pasamos por esa etapa hicimos una gran estrategia junto con adices de tener órdenes de compra largas y ya desde a partir de este año hemos estado surtiendo en tiempo obviamente todavía hay algunos modelos muy específicos que están un poquito trazados pero el 90% de las soluciones de vivotech están resueltas y si por algún tema alguna cámara o las cantidades que ustedes buscan estuvieran limitadas nosotros podemos ayudarlos a hacer un traje a la medida con otras soluciones o si no ni no ni 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 Gracias por ver el video.